qué pasa mi hermano y estamos aquí de nuevo en recién en el anterior el capítulo nos enfrentamos a los tiburones zombies vale y conseguimos ya por fin la llave casco vale la llave del casco por aquí hemos venido son plantas azules ya podemos llevar sí y la hierba azul antes no podía utilizar usar objeto no me acuerdo que daba la hierba azul pero yo voy a coger la venga vamos a cogerla voy a coger la otra vamos a ver si la puedo la puedo combinar no me acuerdo que daba esta hierba tío vale sí sí ya sé que está gastada vamos a combinar no vale no puedo combinar con esas dos vale y está examinar hierba azul hierba silvestre que crece por esta zona vale pues nada hierba azul que llevamos ahí y llevamos también el blason eso a ver si lo puedo poner de camino allí espero no necesitar nada para continuar para ir para allá bueno para la casa ahora hay que tener cuidado porque ahora van a salir zombies van a salir la serpiente otra vez nos van a caer verdad no no parece que la serpiente no vuelven a caer no pasa nada eso está bien no está bien está bien no podemos huir de aquí bueno piranos de aquí y que no pase nada eso está muy muy bien vale tenemos esto ya hemos llegado me cago en 10 puto perro venga y me da vamos a ver si podemos salir pitando salir pitando vale salir pitando antes que vengan los perros y antes que me den otra vez sabe porque me ha metido ahí un jardazo en toda la espalda que para mí saqueado sabe me ha dejado vale a ver si puedo ahora caen las serpientes ahí me cago vale por aquí esta serpiente hay por aquí hombre vale sube ahora vamos a la mansión para abrir las zonas que no tenía abiertas del casco ya sabéis que hay puertas que no podía abrir porque me pedía la llave del casco y demás finca vamos a la mansión y vamos no quería gastar munición esto tiene pinta de fuente pero no sale agua vale vámonos de aquí ya llegamos a la mansión bueno esto es las afueras de la mansión ya sabéis esto es la puerta del jardín esa que tenía el emblema y demás mirad wow vale vale lo que sí voy a coger es la batería vale la batería así y los azules esto me voy a tomar una utilizar y me voy a coger esto vamos a coger esto coger es pre medicinal sí y vámonos de aquí esta era la puerta de salida creo que sí no que era hasta la puerta de salida sí qué has visto ahí vamos manda cojones que tú no llevas una radio vamos a esperar que las cosas funcionan vale pero habla con alguien ¿no? a ver tenemos la radio en algún lado no en el inventario no está pero bueno vamos a salir de aquí vemos qué habitaciones tengo que no podía abrir que había unas cuantas y ahora sí podemos abrirla con esta llave eh vale 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 como veis aquí tenemos una que ya no que no podía abrirla eh vale me cago en tu puta madre qué susto me ha dado no me acordaba del bicho este qué qué ca... déjame eh te he hecho la 314 hay otro hay otro por aquí y esos putos bichos son ranas son ranas subidas vamos vale estamos ahí eso está abierto todo abierto esa... ahí no podía entrar que lo gracioso pero por ahí sí voy a poder entrar ahora creo joder como esquivado las putas ranas uff lo he pasado mal eh con la rana guancho esa joder son la rana gustavo pero en plan heavy en plan heavy heavy eh uff lo que no sé es cómo le ha podido esquivar cabeza es que uff vale vamos a ver si ahora vale pues abrimos por aquí que esta era una zona os acordáis que había varias habitaciones y no podíamos verla lo que sí tengo cuerda guau eso que coño eh pues no lo sé pero tengo esto algo escrito a mano no tiene fecha dice todo sigue igual nunca pensé que en esta habitación que diseñé como un capricho terminé de convirtiéndose en algo más aquí podré reguardarme durante un tiempo porque nadie conoce el secreto que esconde tras la pintura ni siquiera el señor Spencer vale pues ya sabemos que hay algo tras la pintura vale y esto un globo terráqueo es muy elaborado y no puede hacerle nada un globo terráqueo muy elaborado vale y aquí aquí hay un número y tras esta pintura será un telescopio o sea lo que sea es bastante antiguo pues sí guau vale vale no no quiero no quiero ahora tinta de esta de calamar vamos a ver por aquí pues yo tengo los planos de esto vale estos dos restos y supuestamente hay ahí como una habitación secreta lo habéis visto me han dicho algo de pintura me cago no 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 Vale, no puede llevar más objetos. Perfecto. Perfecto. Pero algo había aquí. Vale, un puñal. Sí, los puñales siempre son buenos. Me voy a tomar... Me voy a tomar esto. Que quiera que te diga. Para poder coger la caja. Sí, es un joyero. Vamos a ver... Vamos a examinar el joyero, ¿no? Examinarlo... Mira, tiene varios huecos, ¿no? Ajá. Mira, están como... Convertidos a piezas o algo así, ¿no? Una marca redonda. No tiene nada raro. No tiene nada raro. No tiene nada raro. Nada. Lo único que tiene es la marca redonda esta. Y el resto, pues ya está. ¿Vale? Así que... Bueno. A ver. No, pero a lo menos se puede combinar con eso. ¿Quién sabe? Vale. Vamos a ver. Me da a mí. No. Uf. Vale. Espérate. Vamos a ver que vea dónde estoy. Vale. Yo estoy aquí. Y me dice... Ahí hay algo. Como una habitación secreta. ¿Veis que dice la pintura? ¿Qué pintura, tío? No, no. Hierbas verdes, azules, nada. Antes me tomo unas cuantas. ¿Será porque tengo el inventario lleno? Pero me dice que hay un secreto tras la pintura. Pero yo no he visto nada. Pero esta... Tras esta pintura. Otra, esta. Hay un secreto tras una pintura. Y yo creo... Y yo creo que es tras la pintura esa que vimos... Que vimos ahí. ¿Vale? Lo ve ese secreto. Ahí hay como un hueco que no podemos entrar. Pero esa habitación... Tiene... Tiene... Tiene mandanga. Tiene mandanga. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo quemaría yo esa pintura? Porque he probado con queroseno. He probado con... He probado también con... Con el mechero. Y nada. A lo mejor hay que ir con el puñal. A lo mejor, ¿no? ¿Lo visto? Pues porque yo hago eso. Utilizar. Utilizar. Y nada. ¿Has visto? Pero yo sé que esa pintura tiene algo. Tiene algo. Dice que es un secreto. Pero ¿cómo la quemo? ¿O cómo hago? A lo mejor hay que darle con el puñal. ¿Cómo era, tío? Joder. Qué memoria de peste. No me acuerdo. Vale. Vamos a ver. Vale. Mapas por aquí. Ya todo eso está abierto. Esa habitación no está abierta. Esa de allí. Y ya está. La de abajo ya lo tengo todo. Lo de abajo ya lo tengo todo abierto. Esto es el patio. Que no quiero mansión. Vale. Mansión F2. Vale. Ahí hay una habitación. Que es esa. Que está cerrada. Entonces tenemos que entrar por aquí. Vamos a ir por aquí. Pero espérate. Porque. Claro. ¿Había para guardar? Sí. Ahí hay para guardar. Vale. Porque tengo que sortar todo lo que tengo en mi inventario. Espero que esa sea una habitación de casco. Es que eso me pasa por no apuntarlo. No apuntarlo. Era por aquí. Ese. Mapa para allá. Espérate. Que tengo que revisarlo. Vale. Por ahí. Ahora por aquí. Y. Allí arriba. Pues. Había. Una habitación que no podía entrar. ¿Lo ves? Esa del final no podía entrar. Pero. Aquí abajo. Tu puta madre. Quita hombre. Uy. La rana Gustavo. Estaba a los cojones. Dios. Que puto susto. Me está dando la puta rana Gustavo. Cada vez que sale. Uf. Yo ya puedo intentar matarla. Pero tengo muy poca fala. Eh. Vale. No queda gota de caroseno. Vale. 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 Vamos a guardar aquí. Cosas. Por ejemplo. Esto. Para aquí. Eh. Esto lo voy a poner. Tengo granadas. ¿Dónde está el lanzagranada? Hombre. Esto lo voy a poner por esto. Mira. Llevar. Vale. Y. Eh. Vale. Vale. Ya está. Vamos. Que sí. Pero yo quiero salir. Yo no quiero. Quero seno. Pero no matarme a mí mismo. Porque soy así de guay. Déjame. Me cago en 10. Y me da. Vale. Yo me he matado a ratita esta. Vale. Ha tomado por culo a ratita. Hombre. Joder. Joder. La ratita dos cojones. Vale. Esto abrimos. Sí. Era la habitación esa que estaba después de la chimenea. Esta. Esta. Uy. La ratita. He dicho ratita en vez de ranita. Yo soy. Soy un personaje. Ha utilizado. Vale. Así me gusta. Abriendo ya todas las habitaciones de la mansión. Las tengo todas abiertas. Vale. Vale. Vamos a ver aquí. Vale. Esto es una habitación. Totalmente. Redonda. Aquí no hay nada. Aquí que hay. A ver. Si al mirarlo más de cerca. Parece verse el rostro de alguien. A mano izquierda. Vale. Pero no me dice nada. Vale. Ese cuadro. Me cago en 10. Vale. Ya me acuerdo de esto. Vale. Ya me acuerdo de esto. Vale. Vale. Hay que meterlo allí, tío. Hay que meterlo allí. Ya me acuerdo. Vale. Entonces. Hay que traerlo hasta el fondo. Digo. Vale. Hay que traerlo hasta el fondo. ¿Veis que esa estatua está ahí metida? Pues habéis visto el secreto. Ahora no la líes con la cámara. Vale. Joder. 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 Menos más. Era nada más moverla para el lado. Uf. No me acordaba de eso. Vale. Era nada más moverla un poco. Yo le creía que le había que meter. Vale. Para eso venía. No se ve bien qué hay dentro. ¿Debería bajar? Sí. Vamos a ver qué es esto. Coger volumen 1. Sí. Vale. Y ahora vamos a ver el volumen 1 este que era. Examinar. Vale. ¿Y qué pone? Pues no lo sé. ¿Tú sabrás? Eh. Ahí. Ábrelo. Que hay algo. ¡Oh, yeah! Vale. Vamos a ver. Mira. Aquí hay algo. ¿Cómo que no? ¿No ve nada raro por ahí atrás? Vale. No consigo escapar. He probado todos los caminos posibles y debo afrontar la realidad. Estoy atrapado. Ya he estado en todas partes. Desde el laboratorio de sus grandes tubos de cristal llenos de formal eído hasta las cuevas oscuras y téticas. ¿Qué puedo hacer? Al principio pensé que estaba delirando pero el zapato de tacón encontré en el corredor. Fue como un detonador. No podía dejar de pensar en Jessica. No podía soportar que hubiera corrido mi misma suerte. No puedo perder la esperanza. La esperanza de que sigan con vida. 30 de noviembre. No he comido ni bebido nada durante días. Creo que voy a volverme loco. ¿Qué me está pasando? ¿Por qué tengo que terminar así? No lo sé. El diseño de esta funesta mansión me tenía obsesionado. Tendría que haberme dado cuenta. Atravesar el largo túnel negro como la boca de un lobo fue un infierno. Y todo para que no hubiera salida. Pero incluso a pesar de lo oscuro que estaba algo me llamó la atención. Dice cuando con cuidado encendí la última cerilla que me quedaba para comprobar que era una tumba. Y grabado en la lápida estaba escrito mi nombre. George Orwell. Madre mía. En ese instante la lucidez fue total. Esos bastardos sabían desde el principio que moriría aquí. Y he caído en su trampa. Es demasiado tarde. Estoy pendiendo la locura. Vale. Dice por mi orgullo he involucrado todo en el asunto. Fue con mi vida a cambio de vuestra seguridad. Bueno. Pues nada. Claro. Pulsar interruptor. Si no. ¿Cómo voy a salir de aquí? Si no pulsaba el interruptor. A ver cómo voy a salir de aquí. Vale. Vamos para abajo. Y ahora para abajo. Mierda. Me cago. ¿Qué? Asco. Hay más por ahí las arañitas, tío. Tengo para recargar. No recargo automática. No me acordaba eso. Combinar. Ya está. Y ahí con las tripas fuera de arañita. Tengo un mapa de esto. De esta zona. No. Pero allí no hay salida. Así que voy a ir primero a la que no tiene salida. Que hay un mapa. Vale. Muy útil. Y ahí hay algo. La batería. Ah, no. Me quería que era la batería, tío. Sigue sonando por ahí la puta araña. Y me lleno de ácido. Qué asco. Ácido de ir del culo, tío. Con lo más que huele. Que tiene que oler el ácido del culo de araña. Vamos a ver esto dónde estoy. Vale. No me ha matado uno. Vamos a gastar el keroseno. Ya se podía quemar de al lado, tío. Una daga aquí. Perfecto. No será por daga. Por puñal. Espérate que mire, tío. Me estoy rayando. Vale. Por ahí va para abajo. Esto no lo podemos tocar, ¿no? Voy a morir. Ah, vale. Vale, vale, vale. Yo digo, esto está... Tom papado, voy a morir. Me acordaba si moría. Este no puede hacer nada. Porque no hay keroseno por aquí. Vale. Este es el ascensor. Vale, vale. Esta es la zona. La zona del ascensor que subía arriba. Ahora me acuerdo. Que iba a la cocina. Ah, bien. Esto, chaval. Toma por culo, hombre. Vale. Y ahora sí. Vamos a coger el ascensor. Vamos a bajar abajo. En que no he guardado... Bueno, es subir arriba, ¿no? Venga. Vamos a subir arriba en el ascensor. Porque viene de arriba. Entonces no voy a subir abajo. Sería complicado. A la par que difícil. Me cago en 10, tío. Me cago en 10, tío. Ya no tengo más, creo. Una bala. Tengo aquí esta hierba. ¿Esto dónde estamos? Vale. Estamos aquí. Vale. Esta zona... Esa zona no voy a ir porque es una habitación grande. Voy para acá. Y además me dice que aquí hay una habitación pequeña que es esta. Que será la de guardado. Por favor, por favor, por favor. ¿Qué fue la de guardado? No me acuerdo. Pero sería lo suyo. Vale. No de guardado, pero hay cosas para coger. No puedo coger más objetos. Bien. Batería. Mira dónde está la batería. Mira esto lo que hay. Vale. Sí, esto sí. Hay aquí cosas que tengo que guardar, tío. Coger, guardar o lo que sea. Vamos a ver qué piense. Vamos a ver qué piense. Vamos a ver qué piense. Vale. 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 Vale, perfecto. Sí, creo que por aquí llegamos. Además, abro la otra puerta. Que esta puerta estaba cerrada. Vale. Y podemos acceder rápido aquí y guardar. Vale. Entonces, ahora mismo queremos ir a la parte de abajo. Sería ir por allí, allí. Y... Vale. Sería por ahí, ¿no? Sí. Por aquí. Sí. Uf, odio esa música, tío. Vale. Entonces, ahora aquí. Porque hay una habitación que no puedo entrar. Entonces, voy a revisarla. Ya no estoy. Vale. ¡Hombre! Así me gusta. Revisando habitaciones. ¡Puto águila! ¡Puto águila! Un puñal. Espérate que... No puedo hacer nada. ¡Puto águila! ¡Puto águila! ¡Puto águila! Había algo a hacer aquí. Voy a tener que salir y volver a entrar. Aquí que hay. Mensaje sobre seguridad. Dice, para responsable de seguridad, el día X se está acercando. Ponga en práctica con diligencia los siguientes procedimientos en menos de una semana. Dice, atrae la atención del cuerpo de Star a la finca y cambie los datos de combate del arma biológica para que acabe con ellos. Toma. Recoja dos embriones de cada una de las muestras mutantes, a excepción de tirán y deshacernos de ellos. Asegúrese todo el laboratorio y arca queda desmantelado y destruido, incluido el personal y los animales, para experimentar con ellos. De experimentación. Haga que sus muertes parezcan un accidente. Cuando haya ejecutado dicha orden, informe a la oficina. Si por cualquier relación no pudiera llevar a cabo las indicaciones dentro de la fecha límite, informe inmediato en caso de situación de emergencia. El 5691. Ah, ha visto. Vale, pues aquí ahora volvemos, porque tengo que coger ese ojo y eso. Vale, y como habéis visto se ilumina el ojo. Vale, perfecto. Aquí tenemos que bajar, por aquí. Y aquí hay una zona de guardado. ¡Oh, oh! Pero ya tenemos bastantes cositas. Aquí, aquí. Ya tenemos bastantes cositas. Ahora vamos a coger. Tenemos un montón de cosas para coger en nuestro inventario. Me voy a equipar. Me voy a equipar bastante bien. Voy a soltar aquí ahora mismo. Bueno, esto lo voy a soltar, pero voy a coger el joyero. Esto, por ejemplo. Esta. Voy a coger esto. Voy a salir porque yo creo que eso puede encajar aquí, ¿no? Vale. No, 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 no. No combina con eso. Vale. Pues puede ser con otra cosa. Vale. Esto lo soltamos por aquí. Perfecto. Esto lo vamos a soltar también por aquí. Perfecto. Vamos a coger la escopeta. Vamos a coger la recarga de escopeta. Y voy a dejar la pistola. Sí, ya sé que es un poco guad, pero lo voy a hacer. Vamos a equiparnos. Vale. La escopeta llevar. Vale. No he cogido para guardar. Pero vamos, lo hago ahora. Guardo. Y lo dejamos por aquí, cabeza. Lo vamos a dejar por aquí porque... Es interesante todos los que nos quedan por aquí. ¿Dónde está lo de guardado? Nunca me acuerdo. Aquí la cinta de guardado. Aquí. Vale. Lo vamos a dejar por aquí porque nos queda un capítulo bastante intenso el siguiente, ¿vale? Espero que os haya gustado. Que os haya molado la rana Gustavo esa que nos han atacado hasta que le metió un granalazo en toda la cabeza, ¿sabes? Y que nada, que le apoyéis mucho con like y nos vemos en el siguiente vídeo. Un beso y hasta luego. Besa. Adiós. Quiero adiós. Recuerda, cabeza. Si quieres conseguir tus juegos al mejor precio, vender o comprar las mejores skins de Counter Strike o conseguir ofertas exclusivas en tu juego Free to Play, no olvides entrar en el enlace de G2A que lo tienes aquí mismo en la descripción y poniendo el código Makuta harán un 3% de descuento. Así que aprovecha y ayuda al canal. Hasta ahora. Adiós. ¿Qué pasa aquí? ¡Qué basura! ¿Qué puedes esperar de un canadien, Sergio?